Aquí estoy de nuevo Hoy os voy a enseñar la teoría detrás del acorde sus cuatro Recuerda que el acorde se forma de esta manera Tenemos do, re, mi, fa, sol Quitamos las notas pares Tenemos do, mi, sol Es decir, do, re, mi, fa, sol Quitamos las notas pares Y tenemos do, mi, sol Bien, el acorde sus cuatro es una abreviación de suspensión El acorde está medio colgando Aquí tenemos, mira, ¿me acuerdas? El acorde está colgando, está suelto así El acorde está atado y no puede ir a ningún sitio El momento de que se quita el sus cuatro Está el acorde ya fijo No está colgando en el aire Entonces vamos a ver El sus cuatro quiere decir que se busca la cuarta nota Do, re, mi, fa Se sustituye la cuarta nota por la tercera Es decir, el acorde era do, mi, sol Y ahora sustituimos el tres por el cuatro Y sale do, fa, sol Igual lo vais a ver con más facilidad con un teclado Aquí tenemos un teclado Tenemos aquí las notas do, mi, sol Que suena así Un acorde de do Ahora sustituimos la tercera nota Un, dos, tres Por la cuarta Un, dos, tres, cuatro Y entonces suena así Este acorde deja la armonía colgada Y por eso se llama sus Está suspendido el acorde Y ahora el acorde sus cuatro nunca se puede dejar solo Siempre hay que resolverlo Bueno, se puede Pero lo bonito es cuando se resuelve la suspensión Entonces de hecho lo que hemos hecho Hemos creado dentro del acorde Una melodía Esto que hace Fa, mi Fa, mi También hay otra nota Que se podría usar para hacer una suspensión Que es el dos Entonces en algunos sitios Llaman un acorde do, sus, dos Quiere decir que está suspendido Con la segunda nota de la escala Es decir, en lugar de hacer esto Hace así Y se queda Uno, dos, cinco Entonces el acorde El sus cuatro Y el sus dos En realidad en la guitarra Después os voy a enseñar Cómo se puede usar Los dos acordes nuevos Es decir Es el sonido que antes se hacía En los órganos de iglesia A la hora de terminar un niño Y queda bastante mejor Hoy en día se hace en plan rockero Ahora vamos a aplicar Lo que acabo de explicaros a la guitarra Aquí tenemos una postura de re mayor Y ahora contamos Re, mi, fa, sol, la Tenemos que sustituir el fa sostenido por el sol Entonces tenemos ahí el acorde Entonces tenemos ahí el acorde Re, fa sostenido, la Cambiamos el fa sostenido por el sol Tenemos re, sol, la Aquí lo tenemos En la primera cuerda Tapamos el segundo dedo Que es el fa sostenido Con el cuarto dedo Y sale el sol Este es el sus cuatro Entonces re sus cuatro Bien, y ahora queda bonito Hacer el sus dos O el re dos Quitamos el segundo dedo Y entonces podemos hacer este sonido Una pequeña melodía Hacer Sol, fa, mi, fa, mi, fa Bien, ahora lo mismo Podemos hacer con la postura de la Aquí tenemos la postura de la Y ahora estamos hablando de La, fi, do sostenido, re, mi Quitamos las notas fare La, fi, do sostenido, mi Tenemos que sustituir la tercera Nota por la cuarta Hacemos esto Y ahora hacemos así Entonces la, re, mi La, re, mi Bien, ahora colocamos el cuarto dedo ahí En el tercer traste de la segunda cuerda Y ahora hacemos un la sus dos Bien, si juntamos las dos cosas Tenemos Bien, se puede usar cualquier ritmo Qué bonito queda Bien, luego con esto Se puede, por ejemplo Inventar una melodía Que hace así La, 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 la La, 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 la Lo que hemos hecho, hemos hecho voces porque no solamente tocáis los bajos, los bajos están aquí dentro del acorde, hemos tocado los acordes y luego la pequeña melodía que por arriba de todo se desarrolla. Entonces cuando escucháis música escucháis que el acorde permanece quieto pero hay alguna pequeña melodía de la guitarra o del teclado que se desarrolla es porque están usando acordes de tipo C. Ahora os voy a poner el karaoke para que podáis tocar junto con Moya Takotka. ¿Sabéis lo que quiere decir Moya Takotka? Moya Takotka es búlgaro y quiere decir miga. Bueno, pues pasarlo bien y usar el karaoke para ensayar. Al final habrá una partitura que podéis usar para tocar bien el karaoke. Aquí tenemos la serie de acordes sus cuatro. Mi, mi sus cuatro, do, do sus cuatro. Recuerda que hay que apagar la primera cuerda y la sexta cuerda. El sol, sol sus cuatro, hay que apagar la quinta cuerda. Si séptima, si séptima sus cuatro. Y aquí tenemos los acordes de tipo sus dos. Mi, mi sus dos, do, do sus dos, sol, sol sus dos. Ahora vamos a tocarlo. Son cuatro tiempos en cada acorde. Entonces si queréis tocar para abajo, para arriba, chaca, 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 chaca. Y aquí viene el karaoke. Un, dos, un, dos, seis, cuatro, chaca, 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 chaca. Vuelve. Y termina. Dos, tres, cuatro. Aquí tenemos el acompañamiento con acordes tipo cinco, que lo puedes probar también. Y con el final se toca dos vueltas, igual que antes, una y la segunda vuelta y acaba. Si queréis hacer acordes con tipo finger picking, pues aquí tenéis un patrón muy típico. Y con el final se toca dos vueltas, igual que antes, una y la